Nosotros es muy grato porque demuestra el interés de la misma gente de aquí que quiere que vea a su región crecer. Bueno, la promoción fuera de la región definitivamente que es algo que debemos hacer. Lo que queremos es que vengan a visitarnos, que la gente de fuera se entere más que los chachapoyanos que ya estamos pues enterados y convencidos de esta actividad turística. Este año a diferencia de otros años no han impreso el material impreso de la programación de las actividades, el programa. Sí, lo tenemos impreso. Sin embargo, hemos repartido el material en Lima, en Chiclayo y en Tarapoto. Es un material que te comento, los diseños que hemos trabajado, no sé si los han podido ver. Los hemos hecho también pensando en un mercado de afuera, con unas líneas editoriales y un diseño gráfico bastante impecable, muy limpio. Y esto ha sido repartido afuera porque la promoción turística se hace afuera. Sin embargo, estos días está saliendo ya el programa que es muy similar al que hemos repartido afuera, pero con los logos de los auspiciadores que nos están apoyando. Y eso debe estar saliendo aquí los primeros días antes del día viernes para ser repartido masivamente en Chachapoyas. Ya para las personas que están aquí en la programación, es un documento, es un material gráfico que nos permite movernos dentro de la semana turística. Para saber qué cosa hay, llevarlo siempre en el bolsillo y sobre todo a los que nos visitan, tal vez a los hoteles también, para los que llegaron, que tengan pues este programa y puedan planificar sus salidas. Recomendar a las personas que se han hospedado allí. Así es. Bueno, y a la prensa también, el día de la conferencia de prensa esperamos tener nuestro programa, nuestro afiche, nuestra banda, nuestro sticker, todo para poder también apoyar en la difusión, ¿no? Bien, licenciado, ha sido un gusto tenerle en Radio Chachapoyas, es la radio de todos los chachapoyanos y no será la primera vez. Vamos a tenerlo seguramente en otras oportunidades. Encantado, hay muchos temas turísticos que podemos tocar, incluso en la misma ciudad, acordémonos que el turismo es una forma de dinamizar la economía, pero también de mantener muchas costumbres y mucho del ornato y la arquitectura de la ciudad y en una ciudad tan bonita como este Chachapoyas, este es un tema fundamental y primordial que debe ser tocado especialmente por ustedes, nuestros amigos de la prensa. Muchas gracias, licenciado, y será pues hasta otra oportunidad, ¿no? Sí, muy amable. Gracias. Hasta la próxima.